¿Está en procedimientos de deportación y quiere saber cómo podría ganar su caso de cancelación de remoción? Este video es para usted. Mi nombre es Jorge Molina, soy abogado de inmigración basado en el estado de Texas y atendiendo a clientes en todo el mundo. El día de hoy les vamos a dar algunos consejos sobre ganar una cancelación de remoción en una corte de inmigración. Hay dos tipos de cancelaciones de remoción, hay para residentes permanentes y para personas que no son residentes permanentes de Estados Unidos. El día de hoy nos vamos a enfocar en los que no son residentes permanentes, puesto que es el número mayor que tenemos de aplicaciones en las cortes de inmigración. Son cuatro elementos los que tienen que documentar, primero, que han vivido en Estados Unidos por 10 años a través de récord médicos, impuestos, testimonios, cartas, fotos, lo que puedan usar para comprobar eso. El segundo elemento es que no han cometido ciertas infracciones penales que les prohíba recibir este beneficio. Tercero, que no hayan cometido ciertas infracciones de inmigración. Y cuarto, documentar que o sus padres, esposas o esposos o hijos, que son ciudadanos americanos o residentes permanentes, van a experimentar sufrimiento extremo si lo deportan a usted. No, y no es solo sufrimiento extremo, es sufrimiento excepcionalmente extremo e inusual si lo deportan. Entonces, ese es el elemento más difícil. Y dependiendo de las circunstancias de usted, puede brindarse otros documentos. Entonces, si su ser querido tiene un historial médico o tiene problemas de salud, hay que brindar ese récord médico. Idealmente, podemos tener un experto de la salud hablando de las repercusiones que sufriría su ser querido al usted no poder estar en Estados Unidos, no poder ir al médico, no poder comprar la medicina, etc. Sin embargo, no todos los casos tienen esto. Entonces, aquí es cuando tenemos que ver un poquito más allá de las circunstancias de las personas. Entonces, miren, realmente, si están en esta situación y no saben cómo defenderse para una cancelación de remoción o qué comprobar para documentar el sufrimiento para su ser querido, hablen con un abogado de inmigración con experiencia que los pueda guiar y puedan compartir su historia, que les pueda hacer las preguntas necesarias para ver qué es lo que podemos documentar, ya sea sufrimiento psicológico, emocional, tal vez considerar tener testimonio de un experto, ver todas las finanzas, analizar si las personas se van a quedar en Estados Unidos o lo van a acompañar a su país de origen de ser deportado. Entonces, básicamente, para ganar un caso de cancelación de la cancelación de la remoción, tienen que estar sumamente bien preparados para ir a la corte y presentar excelente evidencia. De nuevo, mi nombre es Jorge Molina. Muchas gracias.